Mi nombre es Ricardo Dorrevadella Marti, nací en Cuba en el año 1982 y bueno, ese es mi nombre formal pero tengo un sobrenombre artístico, todos me conocen por Nápoles, Nápoles Marti. Me dedico fundamentalmente a la escultura y al dibujo y en ocasiones hago una especie de mezclas entre las dos y se quedan a partir de instalaciones. En algunas ocasiones también tomo la pintura como medio más pero eso depende de la idea. La palabra arte para mí era completamente desconocida antes de yo entrar en la academia, en las bellas artes y recuerdo que todo empezó con una época en Cuba en que ponían muchas pelis de películas japonesas y estas de robots y tal, cogíamos las pelis, las de 35 milímetros, las recortábamos y luego a través de un visor que teníamos muy pequeño empezamos a dibujar un poco esos animados, ¿no? En plan grande, así de atrés o cosas así. Y poco a poco así fue lo que me llevó a lo que hizo que hice incrementar a mi deseo de dibujar, de pintar. Luego, en Cuba hay unas casas de cultura que cuando eres muy pequeño, o sea, tus padres te pueden acceder a ellas con mucha facilidad y es una manera de incrementarte en el medio. Entonces recuerdo que tuve mis primeras ideas ya más concretas sobre lo que era pintar, sobre lo que era saber un poco que era el arte, ¿no? En sí, en esos momentos, me las dio un profesor y amigo actualmente, que me introdujo un poco en lo que era el dibujo, la escultura. Posterior a esto, luego fui a un taller, a un taller de talla madera, donde ahí pues empecé a conocer todas las raíces, toda la fuerza que tuvo la escultura en Cuba a principios del siglo XX, donde dio grandes artistas que desarrollaron su obra específicamente en madera. Agustín Cárdenas, Juan José Sicre, Florencio Jabel, Rita Longa, José Foller, son artistas muy de la cultura cubana y que retomaron la idea de la escultura en madera y le dieron mucho auge, mucha fuerza y crearon un poco de escuelas, ¿no? Estos artistas fueron parte de mi formación en mis comienzos dentro de Bellas Artes. Mis influencias en un comienzo estuvieron marcadas por la obra de muchos artistas franceses de principios del siglo XX, o sea, finales del siglo XIX, principios del XX, como Augusto Rodin, como Emile Baudel, Giacometti, que es un poco posterior, Marino Marini, trabajaron la figura humana, por encima de todo, la figura humana con una fuerza increíble. Yo realicé mis estudios de arte en la Escuela de Bellas Artes de San Alejandro, en Cuba. San Alejandro es el equivalente a lo que sería aquí en España la Academia de San Fernando. Mi trabajo se nutre un poco de artistas como Mark Manders, Kiki Smith, lo mismo Francis Bacon, lo mismo Paladino, que son artistas, yo creo, que trabajan o que han trabajado de alguna manera con el cuerpo humano, con una fuerza tremenda y siempre mostrando un interés casi excesivo, ¿no? Por la figura en sí, el cuerpo humano e incluso el objeto. La razón por la que me siento bien creando, ¿no? Haciendo arte es complicado. Es un deseo muy fuerte que sale dentro de uno, ¿no? El deseo de comunicarse, primero que nada, el goce, el disfrute de trazar una línea, de crear algo con tus propias manos y que ese algo luego va a disfrutarlo un público determinado. La temática en mis obras es bastante diversa, es variada, no hay una temática específica. Creo que mi trabajo va evolucionando y voy como subiendo perdaños en los que voy dejando atrás determinadas temáticas y según van surgiendo, al final mi obra trabaja un poco a partir de vivencias personales y colectivas. Para nada soy un artista que piensa en temáticas políticas, ni mucho menos, pero sí creo que hay muchas cosas de que preocuparse desde el punto de vista como artista, ¿no? Y por eso abordo el cuerpo humano como un receptor de contenido sobre el propio cuerpo, sobre la conciencia del hombre, la conciencia que hacemos nosotros mismos como personas sobre nuestra conducta. Creo que no sabemos vivir, que no sabemos vivir en esta época tan complicada, somos muchos, cada vez existe un gran descontento, al menos como yo lo veo, existe un gran descontento sobre las personas, o sea, las personas consigo mismas. Intento canalizar un poco todo ese interés por el cuerpo, ¿no? Y por lo que sucede con lo que pasa por nuestra mente, ¿no? Incluso hay obras que son un poco, que aparece solo el, todo el tiempo aparece el cuerpo fragmentado, el cuerpo por un lado, las extremidades inferiores por un lado, la cabeza por otro. Y es un poco eso, ¿no? Como las personas a veces tenemos que quedarnos un poco aislados de nuestra mente, ¿no? El cuerpo a veces se va, la mente se queda en un lugar y reflexionamos sobre lo que está pasando. Mi condición de extranjero, el tema de emigrar desde un país con unas vivencias muy marcadas, luego llegar aquí, encontrarte con una realidad completamente distinta, donde el enriquecimiento cultural es diferente, y mi obra ha absorbido un poco eso también, ¿no? Entonces, trabajo un poco de retroalimentación, o sea, trabajo retroalimentándome de vivencias anteriores, y luego pues las mezclo un poco con cosas que me han pasado en estos últimos años aquí en España y de ahí sale un poco mi obra, ¿sabes? Al final todo está globalizado, todos estamos conectados de alguna manera y eso es lo que intento, ¿no? Mostrar un poco la realidad que me toca vivir a mi manera.